hola amigos amigas bienvenidos a musical planet el vídeo de hoy es una cosa muy sencillita me venía al caso porque estaba aquí dando una vuelta a esta guitarra y ya me habéis preguntado varias veces que como quito la cejuela porque tengo algún vídeo de cómo dejar el hueso de cómo hacer el hueso de cómo sustituir el hueso pero es cierto pues que en algún momento del vídeo doy por hecho que todos los huesos pues se quitan fácilmente y más de más de un seguidor pues me ha dicho que como lo quita porque suyo está pegado y que y que y que no puedo hacerlo y me ha acordado ahora mismo porque tengo aquí uno que tengo que cambiar y está pegado yo personalmente vamos no soy constructor de guitarra pero creo que lo ideal es que el hueso simplemente descanse en el diapasón porque al final estamos buscando siempre la mejor resonancia para nuestros instrumentos en este caso tiene el mástil en colado que hace que la guitarra tenga más sustain el cuerpo de caoba macizo para que tenga más resonancia y al final bueno pues todo influye entonces yo creo que es mejor una guitarra española una guitarra acústica de buena calidad simplemente el hueso va puesto encima y con la presión de las cuerdas es se sujeta y no se mueve vale pero pues se ve que en algún momento de la fabricación pues le dan un poquito de pegamento punnas lo pegan y así se les preocupan meten cuerdas y no lo pierden porque seguramente en un momento dado pues lo han perdido por ahí han dicho ya no se va a perder más un pegamento y a pegar bueno a lo que iba yo di por hecho en estos vídeos que los huesos se quitaban fácilmente realmente aquí tengo esta bandurria como lo que más cerca tengo como podéis ver pues simplemente es quitarlo como podéis ver ahí se ve la madera y no hay nada no hay ningún producto vale simplemente va puesto vale bueno pues voy a quitar esto de aquí y en este caso pues vemos como éste está pegado vale me voy a traer la cámara aquí a este lado vale para que veáis cómo lo voy a hacer lo que vamos a necesitar no cojáis alicates de porque puede ser que en este caso lo arranquéis y le quites el trozo o no le deis directamente con un martillo aunque sea un martillo de goma vale utilizar un martillo y un taco de madera vale con un taco de madera dándole con cuidado lo sacaremos cambio aquí la cámara y que mareo que mareo que mareo ya hemos llegado vale y simplemente ponemos el taco de madera aquí vale y damos golpes me pongo bien porque no quiero hacer vale y le doy golpes hasta que salte vamos aquí el taco cogemos el mazo el martillo habéis visto no ha sido que ha sido simplemente un golpe en seco hay veces que el pegamento está mucho más fuerte y necesitan dos golpes o tres golpes pero simplemente de esta manera veis como ahí brilla como en su día le dieron le pusieron pegamento y miren lo que ha pasado al arrancar ha arrancado un poquito de madera de aquí vale del puente bueno pues bueno y simplemente era eso ya seguramente me iré a los vídeos que tengo de cómo modificar de cómo modificar la altura de las cuerdas y cómo cambiar los huesos y por aquí pues os pondré el enlace para si hay alguien que quiere quitarle el hueso y lo tiene pegado y no sabe cómo como habéis visto simplemente con un martillo y un y un taquito de madera es suficiente bueno si os ha gustado el vídeo compartirlo dar me gusta suscribirse a nuestro canal le hacéis a la campanita y para que os recuerde cada vez que tengo un vídeo nuevo y que nos vemos en próximos vídeos chao